Bueno gente, estamos en Juego de Tronos, capítulo... pues no lo sé Pero aquí me había quedado, en el episodio 2 Soy la espada en la oscuridad, soy el vigilante del muro, yo en nieve Vale, lo último que había hecho así más relevante era en la guardia de la noche Proteger a uno que había robado una daga a otro Yo me lo había callado Y con la mía Forrester tenía que falsificar una carta de la Marguerite Marguerite creo que se llama Para pedir ayuda a mi familia y tal, y no lo firmé tampoco Eso fue las dos decisiones más relevantes que hice en el capítulo anterior Y con el Aser, estaba por ahí en... no sé si era Braavos o dónde era Creo que lo había convencido para que viniera a Poniente Es que no recuerdo dónde estaba, llevo muchísimo que no juego a esto He estado mirando un poco por encima del capítulo anterior que había subido para acordarme un poco Este es el Aser Que con este me había liado a hostias en una taberna Me había cargado allá unos cuantos ¿Tengo que matar a esta? No, no Ahí apuñalándola por la espalda o algo Eso me ha visto, se ha asustado Ah, no, no Estos son los que me están buscando, yo creo Están cerrando las puertas por esto, yo creo, eh Para que no escapen Si estés para salvar tu casa, necesitarás más de los dos de nosotros a tu lado Un ejército, ¿eh? No hay que hierro, ¿no es? Para ir a un Un ejército de cerdas, y un hombre que no les va a liar ¿Me escuchas lo que estoy diciendo, chico? Me puedo dirigir a un ejército Y no, no lo puedo Lo he sabido siempre No lo ha conocido. Tu padre estaba malo a eso. Nada de eso importa sin Celsordes para contratar. Y todas las compañías alrededor de aquí están involucradas. ¡Croft! ¡Croft! ¡Con los segundos hijos! Están todos con la chica de Targaryen ahora. ¡Croft me da un favor! Estoy seguro de que te odia, en realidad. ¡No! ¡Denerys! ¡Que yo lo recuerdo! ¿Y cómo vas a hacer eso? No partimos en los mejores términos. ¡Pensaremos en algo! No es exactamente un plan, ¿no? No te preocupes. Lo hará hecho. Bueno... Esa madre de dragones y sus espaldas son muy gruesas. Así que preparamos por Marine. ¿Marine? ¡Croft! No, pensé que era Bravos, ¿eh? Pero no. Un negocio no terminado ahí. No quiero hablar de eso. No podemos affordar ninguna distracción. No es tu problema. Se va bien. ¿Qué asuntos? El tipo de negocio no terminado. El tipo que prefiero mantener a mí mismo. Pues, o me lo cuentas, o me lo cuentas. Creo que me voy a pegar aquí, ¿eh? Pero no estaba en Marine. No sé si estoy en... Estoy en Yunkai ahora. No sé ni dónde estoy, la verdad. Lo que pasa es que el mapa no lo tengo muy en mente, ¿eh? El de Poniente sí me lo sé más o menos. Pero el de esos... No. Bravos sí lo tengo localizado, pero... De los pocos. Creo que Yunkai está por debajo de Bravos. Vamos a matarle. Mierda, he fallado. No he visto la flecha. Qué cagada. No, no la voy a matar, ¿eh? Lo que pasa es que... No estaba atento a la flecha. Lo mismo es mala idea, ¿no? Pero bueno. Si no me ven... Uno que me quito del medio. Me ha visto, ¿eh? Me ha visto, ¿eh? ¿Cómo que no? Sí, sí, eso va a palmar. Matar al soldado. No caigo dos veces en la misma piedra, chaval. Vamos. Vamos a ir. Estás rápido. Te daré eso. Pero tú eres peligroso. Si, si, si. Si, si. El Ramsey tiene que morir. El Ramsey en la serie me caía como el culo, macho. Hasta Joffrey yo creo que me caía mejor. Y eso que me caía mal. No es fácil. Solo consigue ese ejército. No hace falta un ejército. No hace falta un ejército. Si, si. 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 No sé si ha sido buena idea no falsificar la carta de la... De la tirrel esta. Para pedir ayudas o... Es que no recuerdo muy bien para qué era. Esto me huele a emboscada, ¿no? Pero vamos, esto es una doncella. No sé quién la va a emboscar. A ver, ¿qué otra más? Ojear. Vamos a espiar. Pues eso, un trozo de papel, ¿no? Será la carta que he dejado yo, a lo mejor. Abrir. No parece que haya nadie. Mira. Esta es mira, ¿eh? No sé si estoy en mi habitación. Lo imagino que no. ¿Qué buscas ahí, a ver? Una monedilla. Una monedilla. Parece como si hubiera entrado alguien, ¿no? Sí, sí. Alguien ha entrado aquí, ¿eh? Buscaban algo. Sí, sí. Alguien ha entrado aquí, ¿eh? Buscaban algo. Que me ayudará con Tirion. Que me ayudará con Tirion. Pues eso no lo sé. Me parece a mí que estamos en... No, iba a decir la guardia de la noche, pero no. No había noticias de Mera. No puede haber encontrado un camino para ayudar a Elena. Estarán bien, madre. Sé que estás bien. No sé que estás bien. Por supuesto que soy un hombre. Soy más hombre que tú, chaval. Cuando la última hablamos de Elena, dijiste que te pusiste para conseguir su ejército. Y así debes. Pero no sé si quieres ver la gentilidad en ti, también. No quiero perderte a ti con consejos. Déjame manejarlo, madre. Me tratan como un niño, ¿eh? El Señor. Ella está aquí. Creo que viene aquí la Elena ahora, ¿no? Elaina, o como sea. Roderick? Es esta, ¿no? Un poco fea. ¿Qué? ¿Te gusta la cara de tu esposo? Lo sé, estoy guapo. Lo sé, estoy guapo. Lo sé, no has perdido tu senso de humor. No. Solo dos pies y la mitad de la cara. Por favor. Bueno, ¿qué? ¿Nos casamos? Bueno, ¿qué? ¿Nos casamos? Eh... Estás hermosa. Estás hermosa. Estás hermosa. La tengo enamorada, ¿eh? Estás vivo. Mi padre ha sugerido esperar, pero... No puedo creer que ha sido dos años. Tu hermano es el día de su hermano. Me gustaría... Me gustaría... Bueno, me hubiera gustado más... Que la historia se centrasen en los Stark. Como en la serie, pero bueno. Y tú... Tellme la verdad, Roderick. ¿Cómo estás, realmente? Sí, sí. Estás honestos conmigo. No quiero pelear, pero... He estado mejor. No voy a mentir. Todos los días es una batalla. Solo puedo imaginar. Mucho ha cambiado desde que éramos niños. Estás tan fácil encontrar. Estás siempre en detrás del mismo árbol. Tal vez te quería encontrarme. Creo que no va a haber problema para casarme con ella, ¿no? Pero, Roderick... Yo... Al menos que venga alguien y ponga pegas. Cuando llegué a Ironwrath hoy, tu jardín fue lleno de soldados. Los soldados. Los soldados blanco. Los soldados blanco. Los soldados blanco. Dieron... Unas cosas terrible. Los blanco blanco son tus enemigos más viejos, Roderick. ¿Por qué están aquí? ¿Hay algo que suceder? No estarán aquí por mucho tiempo. No estarán aquí por mucho tiempo. Eso no fue una respuesta. Voy a ser honesta con ti, Roderick. A ver, ¿qué quieres? A ver, ¿qué quieres? A ver, ¿qué quieres? Pero ahora no te gusta, ¿no? Pero ahora no te gusta, ¿no? A ver, ¿qué ha sucedido con tu familia? Va, cobarde. No estáis preguntando la sabiduría de nuestra batalla. Él quiere que me llamarlo. ¿Y tú qué quieres? ¿Y qué quieres? He estado preguntando a mí la misma pregunta. Y, francamente... Estoy perdida. No me importa tus sueños, Roderick. Lo amo al niño que eres. Y puedo amarte al hombre que eres. Pero mi familia no puede ser llevada a una guerra con los Boltones. Son los Boltones del norte. Y ellos son muy enemigos. Mi casa es fuerte. Cada uno de nosotros está peleando para sobrevivir. A ver si le ponemos un poco de confianza. A ver si le ponemos un poco de confianza. No importa cómo nos sentimos. ¿Cómo puedo preguntar a mi padre para riscar todo? Eh... Te quiero. Porque... te amo, Elena. Roderick. Venga, venga, que el amor puede con todo. Que no la convenzo, eh. No jodas, le he cagado, eh. Luego seguro que mata a los otros si quiere casar conmigo. Pues luego le voy a decir que no, eh. No tienes derecho a ajustarlo. Y si no es Elena Glenmore. ¿No aún no se casan en esta familia maldita? Mi padre aún no ha hecho una decisión. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A este me lo voy a cargar, eh. En cuanto pueda. Eso no es verdad. He enviado a un Raven para el Lord Whitehill sobre dejar a Ryan atender el funeral. Pero nunca esperaba que a él lo bajara así. ¿Qué quieres? Ella prácticamente me pidió de venir. Por supuesto, me gustaría lo mismo en su posición. El hijo más joven que mató a morir a su padre y hermano. Si lo haces a Ryan en cualquier manera. Espérame las amenazas, Roderick. Está bien. Solo quiero ser certain que tú sabes tu lugar. A ver si se cura este ya, tío. Y empieza a dar hostias por ahí. Primero voy a matar a tu hijo. A ver, escucho que te ordenan a ellos alrededor. Y no les refiero a comer. Me hace empezar a preguntar tu obediencia. Lod, suficiente de esto. No tengo que obedecer. ¿Ves? Eso es solo el tipo de arrogancia que estoy hablando. Aquí es la idea. Vamos a hacer un nuevo comienzo, tú y yo. Tu hermano Ethan me llamó Crane. Eres un hombre diferente. Así que, si quieres a Ryan en ese funeral. Claro, señora Elena. Respeta tus besos. Unos cojones. Unos cojones. Unos cojones. Solo hazlo, Roderick. No piensas hacerlo como tu hermano, ¿no? Por favor. No significa nada. Y vamos a ver a Ryan de nuevo. No te beso en tu reino. Haz lo que quieres. Bien. Solo diré a Ryan que no te querías ver. No, por favor. Y debido a tu defianza, voy a tomar lo que debería haber sido mío en el primer lugar. La otra parte de la fruta de Ironwood. No lo puedes hacer. Ramsey Snow. Yo sé lo que Ramsey ha dicho. Estoy diciendo algo más. Como de hoy, yo harvido Ironwood. Sabía que iba a traer una mala consecuencia, pero es que tenía que hacerlo. Y no puedes hacer una cosa maldita para pararme. ¿Desafiarías a Bruce Bolton? He conocido a Bruce Bolton toda mi vida. Y mientras que él tenga su Ironwood, no se preocupa. Bueno, tengo lo que viene. Te dejaré para tu negocio. Un día de estos. Oh, por ejemplo, mis hombres tienen un nombre para ti. Roderick the Ruined. ¿No es tan inteligente? A ver el Roderick este si se recupera ya, tío. Se pone ahí a cortar cabezas o algo. Siempre ha sido un bruto. Estoy muy feliz de que no le sometería a él. ¿Habías poner tu orgullo frente a tu familia? ¿Qué va a pensar Paul Ryan? Que lo hemos abandonado. Que le abandone. Y ahora tu hermano pagará el precio. Si te dejas ningunear una vez, te van a pisar siempre. El otro, el otro lo tendrá que entenderlo. El otro lo tendrá que entenderlo. Por los siete... Esto no ha terminado. No ha terminado. No es así. Ahora sí estamos en la Guardia de la Noche con este, que no me acuerdo cómo se llamaba. Logro, amor y hostilidad. No puedes estar luchando con los otros recruitos. Necesitas a esos hombres para tener tu vuelta. Hay suficiente aquí que intentamos matar a nosotros, sin problemas entre nosotros. Tuve que defenderme. No podías dejarme apuntarme alrededor. Llegué a cada baleo en Castle Black, y eso es todo lo que haces. Frostfinger me dijo sobre ti. Parece que piensa que podrías ser en problemas. Él no me conoce. Ha visto a mil recruitos pasar por esas puertas. Él conoce a ti mejor que piensas. Él dijo que luchaste por el norte, con los foresters. Estabas ahí, en las espaldas. Sí. Aún no lo entiendo. 3.000 hombres, y no uno, podría salvar a mi hermano. ¿Por qué no hubiera que irnos? ¿Por qué no hubieras que irme a su rey? ¿Por qué no hubieran que irme a su rey? ¿De qué hermano habla? ¿De Rickon o de Bran? No, no. De Bran no. La frase nos abrió. Esos cabrones. Podían enfrentar a Robb como hombres, así que le golpearon en la parte. ¿De Robb? Ah, de la borda roja. Haremos que pague Creo que el juego comienza después de la boda roja, es verdad Creo que fue el primer capítulo ese Lo que pasa es que no se vio Asesinaron a mi familia Debería haber estado allí Continuo pensando que si hubiera estado allí podría haber hecho algo Pero las posibilidades son que también estaría muerto Lo que siempre pensé, mi lugar está aquí Con una buena guardia Este es un bastardo, yo creo, ¿no? Los norteamericanos que te llamaran traitor Los norteamericanos que te llamaran craven Algunos no tienen razón Ellos te amarán, no puedes hacer nada Confía en mí, lo sé No me da igual No me da igual No que va Este es como el Cion, ¿no? Me imagino He aprendido que no hay nada más importante que tener hermanos que te llamaran ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, estamos en lo alto del muro, ¿no? Muévete, ¿no? Con eso de hielo, vamos No me he subido yo ahí Ni de coña Me sentí lo mismo la primera vez que lo vi He escuchado que quieres ser un ranger ¿Por qué? Para proteger la casa Para proteger la casa No, no, yo quiero lo de la arboleda, ¿eh? Puedo, puedo Lo soportaré No te prometo que vaya a cumplirlo, porque no Yo diría que te vas acostumbrarte a la calma Pero no No Vamos Vamos Puedes ir por el fuego O te acabas como el Fingero Pues está alto, ¿eh? ¿Quién es este? Vale, con este he quedado en reunirme con alguien, para que me dijera algo del Tyrion, ¿no? Estoy aquí, pero ¿dónde estás? A ver quién es. Me va a salir de ahí atrás, ya verás. O de aquí. ¡Dios! Tú, de ahí. ¡Dos mío! ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde vas? En este momento de la noche. Solo iba a volver a mi cuarto. Es un poco tarde de estar fuera, ¿no? ¿Sabes lo que significa esta uniforme? Significa que te sirves a los Lannisters. Entonces, mejor que te vuelves a tu casa. Y soy malo. Ahora. Si no te gustas, puedes hacerlo con el comandante. Eh, no se siquiera... Adiós, Lucan. La señora está conmigo. Sí, señor. Adiós tu noche. Espero que no te preocupes, mi señora. Soy Damián. ¿Damián, no? ¿Y qué quieres? ¿Por qué estás aquí? En tu habitación anterior. ¿Qué te trae a los jardines? ¿Tú? Tuve mi nota. ¡Eso fue tú! Estoy muy feliz de que pudieras hacerlo. He estado queriendo hablar contigo durante bastante tiempo. ¿Por qué tanta discreción? No me fío de ti, eh? No me fío de ti, eh? Me siento desculpado por esta mirada. Pero has hecho enemigos de las pernas malas. Una hermana debería saber su lugar. ¿Qué quieres decir? ¿Qué? ¿Qué estás hablando de esto? Lo haré rápido si eso te ayuda. Me gusta ver que te sufren. Coño, el niño. Que no maten al niño. Vamos tú, haz algo. Apuñalale. Le ataco. Muere, hijo de puta. Espero que no haya matado al niño. Ahí está. Aguanta, chaval. ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué me parece? Él trató de matarme. ¿Por qué harías eso? ¿Qué ha estado haciendo aquí? He escuchado llorando. Hacías lo que tienes que hacer, señora Meera. No tenías la opción. Necesito volver. Alguien puede verme. Te voy a cuidarlo. No hay muchos lugares en el pueblo. No uno nunca lo encontrará. Buena suerte. Gracias. Todo bien, señor. A ver si puedo cargarme al otro también. ¿Dónde estás? Me quedo con él. Podré esconderlo en algún sitio mejor, ¿no? Aunque eso seguramente se lo lleve a la habitación el cuchillo y servirá para inculparme. Pero bueno. Lo mismo tendría que haberlo tirado. Pero es que si lo tiro y lo veo el otro... Malo también. ¿Qué ha estado haciendo aquí? No hay idea. Hola, Roderick. Sir Roland. Ha estado un tiempo desde que nos hemos conocido. Sí. La última vez que vi a ti, tú y mi hermano casi empezaron una guerra. Tu padre quería matar a Asha por tu pequeña relación de amor, ¿recuerdas? No hay idea. Esa fue hace un tiempo tiempo. ¿Puedo hablar privado? Mi señora. He llegado aquí porque... Ya sé cuánto difícil esta persona ha estado tomando para ti y tu familia. Ya sé que mis palabras probablemente significan nada a ti. Algo bien. O sea, esta es la hija del otro, ¿no? Me la suda, voy a matar a tu padre. ¿Tienes noticias? Alto punto o algo así. ¿Qué? El otro día me dijo algo que me hizo preocupar. Me preguntó si su padre murió, porque era una caja. Me preguntó si era realmente un perro y un trader, como dice mi padre. No deseo que te preocupes, pero... ¿Puedes ayudarte, Gwyn? No le deje creer lo que tu padre le dice. He estado haciendo mi mejor para hacerlo bien, pero es solo un niño. Se siente... olvidado. ¡Pues tiene que aguantarlo! Está esperando por nuestra familia, pero cada día mi padre le dice que nunca llegan. Que han elegido su orgullo sobre él. Y con cada día pasada... El otro día suena como la verdad. Voy a traerlo de vuelta. Estarás con su familia de nuevo. ¿Te dirás eso? Claro, por supuesto. Pero si realmente quieres traer a Ryan a casa... Esta guerra tiene que terminar. Oh... No tenemos que terminar, Odrick. Hola, Gwyn. Es bueno verte, Talia. Espero que pueda contar con tu discreción. Odrick, debes hablar con tu madre. Estoy un poco perdido, ¿no? Entre quién es hermano de quién, quién es padre de quién... Y eso. Debería estar aquí. Debería estar con su familia. Debería estar con su familia. Pero en vez de la enviaron a ella. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si quieres perder el Noryean, está bien. Está sucediendo de nuevo. Puedo verlo. Mi casa de su padre era de vez más poderosa, como esta. Pero su loyaltad a los Targaryens nos costó mucho. He visto como muchos de nuestros hijos fallaron. Vieron que nuestra tierra se destruyó. Todo lo que nos agarramos fue derrotado de nuestras manos. No puedo mirar ese mismo trato antes de esta familia. Nuestra casa. Mis hijos. Están fuertes, madre. No fallarán. Muchos hombres son fuertes, y todavía la noche los lleva. Tienes que estar listos para defendernos, Rodrick. Si, 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 si. Esto es como el arco. No te dejes nada estar en tu camino, ¿entendés? Si tienes que matar a cada luna blanca, hasta los bebés en sus bedos. No importa lo que tienes que hacerlo. No te vayas a la casa. No te vayas a la casa. Los vamos a derrotar. O preguntar a un hombre que era preparado para dar. Tienes que estar listos. No te preocupes. Estaremos listos, madre. Mira, Asher, incluso Garrett. Todos están con nosotros. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Supongo que tenemos que ser. ¿Puedes decir algunas palabras, Milón? Por supuesto. Lo que no sé es el qué, pero algo habrá que decir, ¿no? Uno es el Ethan. Ethan. Y el otro... No recuerdo quién era, tío. El padre, ¿no? Mi padre. Sí. Era todo. 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 Todo lo que quería ser. Él me mostró lo que es ser un padre. Siempre honorable. Nunca sabía... Herma. Y... Lo siento. Te amo, padre. El Roderick este parecía que había muerto en la boda roja, pero al final salió vivo. Pero el padre no. Mi pequeño hermano. Eh... Salvo la vida. Es verdad que quería agarrar a la otra y llevársela. Y me metí por medio. Y me cortó la garganta el cabrón. Él era solo un niño. Nos honramos al señor Gregor Forrester. Mi marido. Mi amor. Y nuestro señor Ethan. Mi hermoso pequeño niño. Mi marido. Y ahora es el tiempo de decir adiós. Esas son monedas, ¿no? Esas pondrás en los ojos, creo, o qué? El padre y el hijo han vuelto a la tierra. A la isla. Y de su sacrificio, la nueva vida empieza. Yo soy de la isla. Yo soy de la isla. Voy a fuego raro, tío. Encendemos a Ethan primero. Y al padre de segundo. Hostia, tengo ganas de que empiecen a salir los caminantes blancos y eso. Me imagino que saldrán. No canta mal. El problema está que no entiendo lo que dice, pero bueno. ¡Eso hermano, hermano, he prometido, he prometido, para guardar este descanso que te has agarrado! ¡Suscríbete a mi nariz para ganar en dolor! ¡Y si no te laverás la cara y ya está! ¡Suscríbete a mi nariz! ¡Ha dicho algo de Ethan y de Ramsey! ¡Suscríbete a mi nariz! ¡Habrá que vengarlos! ¡Suscríbete a mi nariz! ¡Suscríbete a mi nariz! ¡Suscríbete a mi nariz de Whitehill! ¡Suscríbete a mi nariz! 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 ¡Habrá que vengarlos! ¡Suscríbete a mi nariz! ¡Suscríbete a mi nariz! Whittles, a este hijo de puta Sí, sí, no lo ha besado ni Dios Es que es normal El 51 Rodrik, Elena, no sé qué Betroal, eso no sé lo que es Stod, Uptecotter, After Ah, esto es lo de chivarme del cuchillo Me parece No, pues la mayoría de la gente tampoco se ha chivado Y la mayoría de la gente ha matado al tío este Igual, era lo suyo Vale Bueno, lo he empezado de nuevo este juego Llevaba mucho que no lo jugaba Pero ahora que ha empezado de nuevo Juego de Tronos, hace Hace muy poco La nueva temporada, pues Me han entrado ganas, así que lo subiré Intentaré subirlo más seguido No sé qué tan largo es Pero creo que son 5 capítulos Pero bueno, voy a dejarlo aquí Y poco más, nos vemos en el próximo